Me trae una de las casitas ¡Adelante comandante! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Al tiro! ¿Dónde están? ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¿Me voy contigo o te cubro desde el techo? ¡Se acabó el tiempo! ¡Objetivo no completado! Se me hace que estaba solo el güey O sea, su compa debe haber estado en otro lado Ahí lo dejó una mochila y todo ¡Cómprate otro UAV! ¡Lo cubro! ¡UAV enemigo arriba! ¡Hostiles en tránsito de área! ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡Calló en el techo de esta casa! ¡Abatido! ¡Baja confirmada! ¡Eliminada! ¡Vente! ¡Todo en la casa de aquí arriba! ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Casa acercándose! ¡Reubicando! ¡¿Por dónde?! ¡No, pero está bien lejos wey! ¡Ven wey! No, pero está bien lejos wey No, tampoco. Caja de suministros lista para recolectarse. Siguiente objetivo localizado. El gas está avanzando. ¡Movimiento enemigo! 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 No lo veo, carnal Se me hace que hay gente aquí en el banco UAB enemigo arriba No, no tengo nada, güey, no me alcanzaba Pero te puedo dar dinero y lo compramos, güey Aquí hay una caja Por aquí, por aquí, nos subimos Uy, ya está aquí Contrato incumplido, perdiste el objetivo Sí Man El equipo terrestre solicita apoyo aéreo UAB ingresando en la zona Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos No, güey No me desecho El sensor no me marca nada Gas acercándose Ve a la nueva zona segura Sí, ¿dónde está aquí abajo? ¿Dónde está aquí abajo? Hasta meternos al círculo, güey Fíjame, nomás veo que no venga gente por abajo ¿Dónde está aquí abajo? No Contacto enemigo ¡Contácto enemigo! ¡Torra espirió la vista! ¡Estás perdiendo la vista! auch aquí, ya lo vi, ya lo sé Aquí por todas las montañas de enfrente, yo no veo gente güey, pero no traigo franco, entonces Diga nomás me pongo en un arbustito Porque estoy muy a la deriva Diga nomás me pongo en un árbol 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 Ah, que helada Ahí adentro, Mau Ahí te lo marqué Hijo de puta, güey, estaba ahí Esperándome a que me chingaran Te lo marqué, güey Ahí viene el gas A tu derecha iba, que ya no pongo bien ¡No mames! Gas avanzando Nueva zona segura localizada Se va a mover para atrás, güey, el gas ahorita ¡Estás perdiendo terreno! ¡Buen trabajo! ¡Así sí! ¡A huevo! ¡Ya ganamos! ¡Verguísima, güey! ¡Eres una verga, loco! Este... ¡Pues no, pa, déjale quitarlo a tu botón de options! ¡Sí, botón de share! ¡No, solo le te dejas quitarlo al botón de share!